Las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz poseen en el país diferentes centros que pertenecen al sistema del régimen semi-institucional para la atención de personas que permanecen en el sistema penitenciario costarricense. Una de las sedes se ubica en Bajo La Paz, distrito de Piedades Norte en San Ramón. Hoy conoceremos la labor que en ese centro se realiza por parte de diversos grupos que brindan apoyo a los beneficiados de esta modalidad. El Casa y Finca La Paz es un centro del programa semi-institucional del Ministerio de Justicia y Paz. El centro, como usted lo dijo, es el centro ubicado en Calle Corrales de La Paz, aquí en San Ramón. Es el centro más pequeño del programa en donde tenemos 24 personas beneficiadas, o sea, personas que han egresado de centros del programa institucional del Ministerio de Justicia y que por sus condiciones socioeconómicas, sociocriminológicas, tienen la posibilidad a través de un proceso de valoración y una decisión del Instituto Nacional de Criminología de ser ubicados en el centro casi finca La Paz. Acá tenemos un proyecto técnico agropecuario en donde la mayoría de la población trabaja en lo que es el cultivo de tubérculos como lo es Ñampí, el camote, también cultivan ayote y tenemos una huerta, se cultiva, bueno les decía tiquisque y disponemos de una granja en donde el producto es para el autoconsumo del centro. Me ha explicado usted también que estos productos que se cosechan acá, que se producen, son distribuidos a otros centros del Ministerio de Justicia. Tal vez si nos explica un poquito este plan, a qué obedece o cómo surgió la posibilidad esta de ser ustedes proveedores dentro de la misma institución. Sí, la finca depende del patronato nacional, el patronato de construcciones, en donde ellos por naturaleza bueno tienen establecidos cuáles son los cultivos que deben producirse y con la finalidad de que los mismos el resultado, el producto sea aprovechado en otros centros del sistema penitenciario. También me explicaba Doña Heda que algunos de los muchachos que están por acá reciben un subsidio que les permite recibir algún dinero para beneficio de sus familias, también como parte del plan. Disponemos de 20 plazas con incentivo económico, es un, como la palabra lo dice, es un incentivo, la idea es que ellos puedan sufragar alguno de sus gastos a través de ese incentivo, pero sí es necesario como fortalecerlo para que la cobertura sea mayor. Como parte del plan de trabajo que ellos conviven acá en la finca, también me explicaba que el Ministerio cuenta con atención psicológica, se cuenta con apoyo de otras instituciones como el IAFA, por favor descríbanos un poco este trabajo adicional que se realiza con ellos. Cuando la persona beneficiada ingresa al centro, es un proceso muy responsable, en donde desde la fase de ingreso se le establece al beneficiado un plan de atención técnica. Esto implica que vienen recomendados para la atención de aspectos vulnerables, como lo puede ser el eje de la drogadependencia, el eje de la violencia o el eje de relaciones interpersonales. Usualmente, y como les dije al principio, estamos hablando de personas beneficiadas, o sea, ya ellos han sido abordados en los centros de procedencia, en los centros institucionales. Nosotros lo que hacemos es acompañarlos con la finalidad de fortalecer ese proceso de atención y garantizar que el proceso de desinstitucionalización sea un proceso responsable y que la persona realmente pueda estructurar un proyecto de vida prosocial y efectivamente los resultados con los que nos hemos encontrado han sido resultados muy positivos. En este proceso, como lo decía usted, tenemos el apoyo del IAFA, quien con su grupo profesional nos acompaña, vienen todas las semanas, se les brinda atención. Además, aquí tenemos un equipo técnico conformado también por un trabajador social, un abogado, una orientadora y el resto de compañeros que tratamos como de brindar una atención lo más integral posible con la finalidad de que la persona beneficiada pueda salir avante y puedan construir el proyecto de egreso de la mejor forma posible. También me contaba que hay organizaciones locales del cantón y regionales que se han unido como grupos religiosos, representantes de algunas otras instituciones que vienen a compartir con ellos, trayéndoles también un mensaje positivo para este proceso de reinserción a la sociedad. Para nosotros, lo que son las organizaciones de la comunidad, las instituciones de la región han sido recursos importantísimos. Obviamente, sin ellos hay un montón de trabajos que no hubiésemos podido efectuar. Tenemos la Asociación Regional de Ayuda al Interno, que son un grupo de señores y señoras que forman parte de la pastoral de la Iglesia Católica. También tenemos representantes de otras agrupaciones religiosas que vienen a dar soporte, apoyo moral y material a la población beneficiada. Y para nosotros esos recursos son importantísimos. Igual, vecinos de la comunidad han servido de gran ayuda y desarrollo para el centro. Si pudiéramos resumir la principal razón de ser de este tipo de centros, la importancia que reviste dentro del sistema penitenciario costarricense, ¿cuál sería, doña Eda, precisamente esa función más importante? La desinstitucionalización. O sea, somos un programa en donde el fin fundamental es apoyar a la población beneficiada para que ellos puedan construir su propio proyecto de vida al exterior de la prisión. Consideramos que tiene que ser un proceso, como les decía anteriormente, muy responsable, para lo cual disponemos de apoyo, pero igual necesitamos muchísima colaboración de los diferentes entes comunitarios para que puedan dar soporte a las personas a nivel laboral, a nivel domiciliar, las familias que también resultan un ente fundamental en este proceso, para que ellos realmente puedan establecer historias de vida distintas, proyectos de vida diferentes. El Ministerio de Justicia trabaja además en otros proyectos de unidades productivas, ampliación de espacios carcelarios, la redacción de la nueva ley de ejecución penal y el proyecto de reforma al Código Penal para que contribuyan en disminuir la cifra de hacinamiento.